Más de 10.000 haitianos levantaron un campamento debajo de un puente en Texas, Estados Unidos. La persecución para su repatriación llegó al extremo de que los persiguieron a caballo con látigo y todo, como vaqueros. Si las imágenes fueran de República Dominicana persiguiendo a los haitianos como animales, hoy el mundo estuviera acabándonos. Los primeros serían los gringos que viven al acecho y pagan fundaciones para que denuncien la supuesta crueldad de los dominicanos contra los haitianos. Pero resulta completamente diferente cuando la crueldad contra los nacionales del país caribeño viene de parte de ellos, como es el caso. Ahora terminaron cerrándole el paso con alambres de púa como a vacas. Y nos gustaría escuchar a los pro haitianos del patio pronunciándose contra los Estados Unidos por el maltrato a sus defendidos. Pero lo que pasa es que como son pagados, no se atreven a hablar mal del jefe. Ahora los cowboys se les salieron de la película. Hasta el próximo comentario.